Pero ahora, resulta que está de moda el Belfi. ¿Y eso cómo que es? El Belfi es ahora la moda de tomarse fotos de Rier, de la parte de atrás, carachas, de la colita. Pero sobre todo, ¿tiene que ser bien prominente esa zona del cuerpo? Pues yo no sé, por ejemplo, yo no podría. Pero ¿sabe qué? Puede empinarse un poquito, se hace trampa. Sí, 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 tiene un borracho haciendo pipí, pero bueno, póngale cuidado. Bueno, esto está, esa es la tendencia ahora que es el Belfi. Personajes como Miley Cyrus, Rihanna, Kim Kardashian, son las reinas de esta nueva tendencia, el Belfi, ¿no? También está Beyoncé, está Kylie Minogue. Pero sí, por eso le digo que son mujeres con derriere bien grande. Y muy bonito, aparte de eso. Claro, mire que en Instagram hay una mujer que ni siquiera es famosa, no es conocida y tiene millones de seguidores porque siempre se toma foto del trasero. Hágame. Y a los hombres les encanta eso, por supuesto. Bueno, yo no sé. Pablito, Don Paulo, César Cortés, ¿qué opina usted de esta nueva tendencia en las redes sociales? Entonces, ¿estaría usted, no sé, capacitado para atreverse a poner una foto de estas? No, buenos días. No, 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 realmente estoy de su lado. No, admiro, o sea, creo que era Beyoncé y la niña Kardashian, que realmente la niña Kardashian tiene lo suyo. ¿Será que es natural? Bastante bien puesto. Me imagino ahí uno, ¿cómo sería aquí así? Ahí tiene el micrófono, mire. Exacto. Medio pena ajena. Ahí tiene que mostrar el micrófono. Mira, ahí es.